Estos son los 120 segundos del gato de esta vergonzosa y penosa eliminación, ratificación, recontra ratificación, hiper mega ratificación de eliminación del Deportivo Cali en la Liga. El equipo más pobre que he visto en muchos años en la Liga del Fútbol Colombiano con el sello Deportivo Cali. Goleado por Patriotas. Qué lamentable presentación desde hace mucho rato. No es una novedad el partido de hoy. Que el Cali juegue mal es normal. Lo que me parece a mí es normal. Es que el señor Dudamel ponga un grupo alterno donde hayan muchachos que vienen de las divisiones inferiores más jugadores ya hechos y sea terrible, sin sangre, sin huevos, sin ganas de mostrarse, sin querer hacer historia, sin querer ser en un partido diferente. No, juguemos a lo mismo, a lo patético, a lo malo. Y lo más bárbaro es que hay hinchas que se enojan conmigo que por qué yo hago este tipo de comentarios de este Deportivo Cali tan triste. No tiene fútbol, no tiene idea, no tiene ganas. No hubo en ningún momento una reacción para por lo menos decir, no nos podemos ir tan feo, no nos podemos ir tan mal. No, se quedaron en eso, en la milonga. Patético este Deportivo Cali, lamentable. Perdió 3-0, pudo haber sido 5-6-2, asumamos que dos palazos, pues. Y entonces, jugadores que van ahora, estos no van a viajar. O estos jugadores se concentran para el juego frente al equipo boliviano, pero cada uno llega a la sede de paz. Y le sirven lasaña, pasta, y si van a concentrar, pues entonces se quedan en una buena cama, parchados. Y el partido de hoy, solo fue una historia, uno más. Pero usted hincha, sufriendo, con el golpe aquí, viendo su equipo penúltimo de fútbol colombiano. No pueden jugar con los hichas de esa manera. No pueden jugar así con la historia de un club. No pueden. Yo espero que los directivos tomen algunas cartas. Porque si no, mi teoría se cumple. Escogieron Copa Libertadores y lo demás, que se haya pa'l carajo. Así haya sido un fiasco. Dale, resté y comparte.